El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la vida de brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Nuestro versículo para hoy se encuentra en el segundo libro de crónicas, el capítulo 7, el versículo 14, y dice así. Pero si mi pueblo se humilla, y ora, y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados, y los haré prosperar de nuevo. Muy bonito, ¿verdad? Es una promesa hermosa. Nuestra matutina para hoy se titula, El amor que borra. Estoy segura de que compartes conmigo que una de las épocas más emocionantes del año es la compra de útiles para el año nuevo escolar. ¿Cómo olvidar esa época? Uy, los cuadernos huelen a nuevo. Me encanta, me encanta ese olor. A mí me encantaba estrenar los colores, y el estuche, y los libros. ¡Ay, qué chévere! El primer día de clases no puede faltar nada, y todo parece perfecto. Los compañeros están impecables, bien peinados, y con los zapatos brillantitos. Los libros y los cuadernos están forraditos, y el olor a papel y lápices nuevos es generalizado. Los varones quizá llevan una gochila que tiene algún personaje animado, y las niñas sus lápices de brillitos o su estuche multicolor. Todo eso hace que la escuela sea un lugar más acogedor. Sin embargo, ¿cómo es todo cuando está finalizando el curso? ¡Uy! ¿Tus lápices siguen nuevos? ¡No! ¿Están completos? ¡No! En mi caso, a esas alturas del año ya tenía todo gastado. Una de las cosas que más rápido se me gastaba era la goma de borrar, el borrador. ¿Pero sabes por qué? Bueno, porque era pequeño. Estaba aprendiendo y cometía muchos errores. Cada vez que me equivocaba, borraba y la goma de borrar se gastaba. ¡Oh, no! Me equivoqué otra vez. Era el suspiro que salía de mi alma cuando por quinta vez borraba el mismo error cometido en mi cuaderno. Y muchas veces gastaba tanto el papel que terminaba siendo un agujero. ¡A cuánto les ha costado! Todos fuimos creados para vernos como útiles nuevos al empezar el año escolar. Pero en este mundo de pecado tenemos algo en común. Todos cometemos errores. Nos equivocamos, amiguito, y mucho. Y nos vamos gastando. Cometemos errores al no obedecer a nuestros padres, al no tratar bien a nuestros amigos, al burlarnos de los demás cuando peleamos o cuando decimos mentiras. Allí nos desgastamos. ¿Cómo se pueden borrar estos errores? A ver, ¿cómo crees? El texto de hoy nos dice que cuando cometemos esta clase de errores, debemos humillarnos y buscar a Dios en oración. Entonces, desde el cielo, Dios escuchará nuestra oración y borrará todos nuestros errores. A diferencia de los útiles escolares, la goma de borrar de Dios nunca, nunca, nunca se acaba. Ni provoca agujeros en tu vida tampoco. Él te da la oportunidad de prosperar y volver a ser nuevo cada día. La humildad es lo que te permite ver el gran amor de Dios, que todo lo borra. Hasta mañana. Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!